Desnúdate Ven, desnúdate Que les den a los prejuicios En una época donde el amor se lleva a juicio Es lamentable que aún tengamos que Pedir perdón si nos pillan follando en nuestra habitación Ven, dona placer Hazle el amor a tu pareja que no está cansada Esa es la excusa más vieja Échale un polvo, folla o vuela En cualquier lugar, en el colchón Pero de la tienda que vas a comprar Ven, revélate, entérate De que te quiero comer Te quiero ofrecer un pedazo de mi vida En forma de sexo bestial Mirarte a la cara cuando estás a punto de explotar De gusto y tocarte las alas Podemos llegar al cielo, no nos cuesta nada La ropa empapada, cómplices miradas Testigo irreverente del amor Declaró la almohada Ven, lleguemos a lo alto, al Everest de las sensaciones En el único deporte de contacto Que sin prohibiciones, siempre hay ganadores Jóvenes, emprendedores, grandes corredores No hacen falta discusiones, debates, ni peros Correos, no lo digo yo, lo dicen los carteros Y es sencillamente sencillo Digo yo, no será mejor follar que fumar cigarrillos Ven, desnúdate ¿Sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer voy a comparecer Ante el balcón de tus oídos y a tu parecer Los dejaré pitando hasta el amanecer Ven, desnúdate Desnúdame La mejor marca de ropa que conozco se llama tu piel Y no hay mejor pincel que la imaginación El respeto, el amor en conjunción con un tal colchón Ven, no te avergüences No tengas miedo, solo sexo Empecemos con un par de besos Caricias, mordisquitos, susurros y piel de pollo También me vale, aquí te pillo, aquí te follo No hay problema El problema lo tienen los otros La gente que está al mando que declara guerras Me encantaría, aunque sé que estoy soñando Que no fuese nadie porque estuviesen todos follando Deja el mando que le den a la televisión Me gusta más la programación de tu canal pezón Soy un cabezón, un guarro Lo que quieras tú Lo que yo quiero es actitud Derribar tabúes Ven, relájate No hay prisa Solo sonrisas de complicidad para crear el pacto Mi hora preferida son las coño menos cuarto La tuya son las pen en punto de contacto Desde drogadictos hasta reyes El sexo El enemigo mortal de los muelles El sexo Tan necesario como criticado el sexo Tan importante como valorado Ven, libérate Cuéntame tus fantasías Tus deseos Tus manías Con tías o tías En pareja o trío Solo con masturbación No importa Pero recuerda primero la precaución Y ni una más Situación incómoda Esto es follar en forma de canción Así que ponte cómoda Que soy un nómada Por tus hormonas alteradas Mónada Más follar y menos odio en tu mirada Ven, desnúdate ¿Sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer Voy a comparecer Ante el balcón de tus oídos Y a tu parecer Los dejaré pitando hasta el amanecer Ven, desnúdate Desnúdame La mejor marca de ropa que conozco Se llama tu piel Y no hay mejor pincel que la imaginación El respeto, el amor en conjunción Con un tal colchón Ven, desnúdate ¿Sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer Voy a comparecer Ante el balcón de tus oídos Y a tu parecer Los dejaré pitando hasta el amanecer Ven, desnúdate Desnúdame La mejor marca de ropa que conozco Se llama tu piel Y no hay mejor pincel que la imaginación El respeto, el amor en conjunción Con un tal colchón Ven